El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó un nuevo bloqueo de al menos mil maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, NTE, pertenecientes a la sección SXI, del Estado de Oaxaca, en la Cámara de Diputados, ubicada en la Alcaldía Venustiano Carranza. En su cuenta arrobao vialx de Twitter, dio a conocer que un grupo de personas se concentra en Avenida Emiliano Zapata, entre Congreso de la Unión y Avenida Ingenier Eduardo Molina, en la Colonia El Parque, en esa demarcación. El organismo del gobierno capitalino recomendó tomar EG1 Oriente Circunvalación, héroe de Nacozari, Calzada e Ignacio Zaragoza, Fraeservando Teresa de Miel y Eduardo Molina, como opciones para evitar la zona. Al exterior de Cámara de Diputados, se concentran sobre la banqueta y en la calle Emiliano Zapata de manera dispersa. Accesos bloqueados. En calle Emiliano Zapata todos. Accesos libres. Todos y Dar y Rubirosa. Estacionamiento 3. Puerta 2 de Visitantes Frontispicio. Puerta 4 Metro Candelaria.